Líneas bravas Entrevista número 3 Giro Yo, yo No digo los lunes, odio los meses Desde enero hasta diciembre Vivo encerrado en un bucle constante De ansiedad, soledad, insomnio y dolores Yo no pierdo la cabeza por un culo No pierdo las de sueño por escribir frases Las ojeras forman parte de mi imagen Estar así no entraba dentro de mis planes A las 3 de la mañana liando Kamen Solo cuando voy ciego admito mis errores Ya van 5 de Jagermeister Me lo paso bien cuando veo doble En la palma 04 estilo Sarker Quitamos en paredes, no sobre el móvil Si la cosa pinta fea, running, running He perdido la memoria como Dory 2019 fue un año difícil Conocí al cuarto jinete del apocalipsis La muerte llamaba a mi puerta Y después de escucharme Me rogaba irse El CDS y los niños del oriente Conocenlos y planteate si Dios existe Si no lo sufres Pa' que finges Y me hablabas en mi forma de evadirme Pero calla arriba, cuide mi hija Para mi mamá Porque sin un par de iglesias Van a acabar en llamas He soportado 7 años de vacas flacas Mi mente hasta el borde de gritar basta Aún no he sacado al monstruo de su jaula El día que lo haga Que nadie se espante Estoy a paso de perder el norte Splitting bars 4 Cambien y corte Bueno señores, para la tercera entrevista Contamos con un rapper Freestyler Perteneciente a un grupo Que se llama El Círculo del Sueño Con todos vosotros Piro Y va a hallarte 19 años Aquí el angelito Piro Como ya sabes que nos gusta hacer adivinanzas Con el aka de nuestros invitados No sé, a mi se me ocurrió Piro Seguro que tiene que ver algo con Fuego Eso seguro Llamadme loco, llamadme visionario Pero Piro y Fuego Yo creo que por ahí anda la cosa Pero seguro que también te lo dicen mucho Tienes bastante parecido con Víctor Ruti Seguro que tiene que ver algo con Robert del Piro O algo así No, a ver, no tiene que ver Pero sí, he escuchado mucho a Robert del Piro Y a Víctor Ruti Pero todo tiene que ver Porque yo tenía un aka cuando empecé Y me lo cambié Porque ya había un madrileño que lo usaba ¿Cuál era? Por el de ese aka Por eso no lo quería decir Y eso Esto lo vamos a borrar, no pasa nada Cuando empecé Pensé en un nombre Porque todo el mundo tiene que tener un nombre Y mi padre antes de quererme llamar Iván Me quería llamar Aire ¿Así Aire? Aire Aire guayarte Yo vaya ligado hubiera sido Aire guayarte Ever Entonces yo pensé y dije Vale, algo que tenga que ver con los elementos Aire, aire, fuego Porque el fuego me gustaba mucho Entonces busqué y Piro Con Y Con Y Piro Y esa Y así de... ¿Por qué queda mejor con Y? Queda mejor con Y, ¿de acuerdo? Bueno, además de rapper Hemos hablado de freestyler Presencia de un grupo También sabemos que eres grafitero Así que, ¿te parece, Piro? Si hablamos un poquito de graffiti, ¿no? Graffiti Bueno, Piro Vamos a hablar de graffiti Porque además Tu historia en el graffiti Comienza de una forma De una forma Al menos Extraña, ¿no? Divertida Ahora por aquí Por aquí Más así también Por aquí Así Por ahí Así Venga Así Pinta bien Venga Muy bien Madre mía Qué Dalí Pero muy bien, ¿eh? Muy bien Un Dalí Un Dalí ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues cuando yo era pequeñico Tenía 67 años Yo vivía en Píncheque Y había que reformar el suelo Del garaje Entonces me dijo mi padre Que tal le parecía Que grafiteáramos El logo de Hot Wheels En el suelo del garaje Y yo le dije Perfecto Y así empecé ¿Cinco o seis años? Sí Muy, muy, muy pequeño ¿Cómo eran esos sprays? ¿Qué conseguisteis? Mi padre, claro Mi padre no sabía de graffiti Entonces compró los típicos Pinti Plus Del chino Fosforitos Amarillo fosforito Y naranja fosforito ¿Y qué? ¿Quedaste contento con la pieza? Sí Además quedó muy bien Es el nuevo Hot Wheels garage Perfecto ¿Cómo es eso de ser grafitero en confinamiento? Pues acabas pintando tu propia casa Tu propio cuarto Yo hablé con mi abuela Y le dije Mira, necesito pintar Llevo mucho tiempo sin pintar Y la pared de mi cuarto estaba limpia Y al lado de mi cama Pinté una pieza En plena cuarentena Que además podemos ver en Splitit Bars Cierra la boca Tate callado Llevo más de cuatro años encerrado Pero en mi mente No en mi cuarto De la cultura de llevar el chandal ancho Rapeo la Jota Lloro con Nacho No sangra la tocha Mente blanco Unos riman y otros rapeamos De pequeño se ve quién va pa' poli Quién va pa' caco Volvemos del graffiti Para seguir hablando de casa Porque en casa es muy importante La música que escuchamos cuando somos pequeños ¿Qué es lo que sonaba en casa de Iván? Pues yo en casa escuchaba de todo En mi casa siempre he disfrutado de todos los tipos de música Pero principalmente yo escuchaba la polla récords Estopa, arrebato, música clásica, mucha música clásica Rap era lo menos que escuchaba Pero en general eso Yo en mi casa he escuchado de todo Pues todo empieza robándole el teléfono a su padre con 11 años Yo no sé si escuchabas mucho o poco rap No, no, no Pero sí que escribías Es más Tenemos un documento Que nos ha pasado un pajarito Que vamos a escuchar 11 años Vamos a ver Con qué nos deleita Iván Guayarte con Con 11 años Vamos a escuchar No, no perdáis Divisa la meta Divisa el final Ese es mi reto Ahí voy a llegar Plantea las opciones Las voy a examinar Ten mucho cuidado No vayas a fallar Todos te apoyan Todos te respaldan Saca coraje No des la espalda Confía en tus sueños Vea tu corazón latir Intenta captar las estrellas No te rindas Sé feliz Alcanzado ese sueño Persigue otro más Contra más consigas Mayor felicidad Y si no es así Vuelvelo a intentar Ya está todo hecho Saca algo de provecho Piensa en todo ello Simplemente Es perfecto Si las cosas van mal No te empieces a angustiar Simplemente razonan Una cuestión para disfrutar Ya está No hay nada más Solo una cosa No te canses de ayudar Y esbozar una sorpresa A todos los demás Pues un dato de esto Era que mi padre Me echaba la bronca Cuando yo rimaba con ar O con verbos Porque decía que era lo fácil Y a partir de ahí Ya me da muchas cosas Rimar con verbos Y a partir de ahí Exigencia a la hora ya de la lírica Con 11 años Sigamos hablando de tu padre Porque tú tienes una relación muy especial Don Sergio Guayarte Bienvenido a Linas Gravas Piro Aquí tenemos a Piro Fader Tú has visto crecer Tanto a Iván Como a Piro ¿Cómo los definirías? En pocas palabras En sensaciones En colores En olores ¿Cómo definirías a cada uno por separado? Pues al chico Iván Pues como un chico pasional Y a Piro Pues como un artista comprometido Y muy vinculado con su personaje Así que tenemos la unión de los dos Que sería un comprometido Pasional Un crítico apasionado La unión de los dos sería eso ¿Cómo es Iván? ¿Cómo era Iván de pequeño? Pues un niño feliz Dentro de las circunstancias Que le tocaba vivir Y un chico muy tranquilo En algunos momentos Y muy movido en otros ¿Era un trasto? No, no, no En absoluto He sido un niño llevadero Y muy fácil de criar ¿No has tenido nunca ninguna queja? Al contrario Así ha salido de casa Ha sido para recibir alabanzas Para oír lo mucho que se relacionaba Que facilitaba El contacto con los demás ¿Buen estudiante? Sí, sí, sí Hasta la fecha Hemos visto en muchas letras Cómo dice cosas muy buenas de ti Bueno, no solo en las letras Sino también detrás Detrás de los escenarios Siempre dice muchas cosas buenas de ti ¿Cómo ha sido vuestra relación? ¿Cómo ha sido la relación de Iván en la infancia contigo? ¿Cómo es en la actualidad? Bueno, pues en la infancia fue muy cercana Porque tuvimos la suerte de poder estar juntos durante muchas horas al día Por las circunstancias que nos llevaron a ello Y porque la fortuna no nos lo permitió Entonces, bueno, pues salía del instituto Y nos pasamos de lunes a viernes todas las semanas Las tardes juntos Y fue muy fácil, la verdad Yo tuve la suerte de poderlo criar Y no tuve más complicación que dedicarle mi tiempo Y la verdad, encantado en cuanto a su comportamiento en toda esa etapa Y ya con la adolescencia Pues que os voy a contar Con la adolescencia las cosas cambian Y todos hemos sido adolescentes Hemos necesitado nuestro espacio Nuestro reconocimiento de nuestro criterio Y plantear nuestras opiniones por delante de los más veteranos Ténganos o tengamos razón Siempre ha sido muy tirado para adelante Sí, sí, sí Y lo que pasa ha sido muy sensato Lo mismo que ha tenido de coraje Ha sido en ocasiones más sensato que su padre Incluso en actividades que hemos estado juntos Ha sido el que ha dicho Papá, vale, tranquilo, para Sí, 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 realmente Y de eso muchas veces se ha reído Y se me ha reído En cuanto a actividades que hemos hecho Pues a lo mejor deportivas O de ocio Y que me lo pueda compartir conmigo Es fantástico ¿Cómo se siente un padre? Al ver que su hijo De forma tan bonita Dice que Por ejemplo, podemos verlo en Dile Díselo tú, Piro Y que me jubile No tengo un especial interés porque me encanta mi trabajo Sino que él saque su futuro Que sea capaz de ser feliz con él Y que me lo pueda compartir conmigo Es fantástico eso Bueno, Piro, has visto No quiere ir de gorra Tu padre tampoco, ¿eh? O sea que yo creo que... Pero bueno, si que hay un deportivo No, la diremos que no Bueno, algo, algo, algo Es campotable ¿Alguna marca en especial? No, no, ya las cogeríamos juntos Pero aquí entonces ya veremos lo que sea Vale, vale En una jipeta Con la gorra del revés Para que no se lo vuelen Y pondremos Pondremos un Esplitizbar 4 Esplitizbar 22 No sé, me lo dedicas Por favor, Piro Por favor Anecdota destacada número 1 Eh... Curco E Iván Sí A sabiendas que Eres responsable en una autoescuela Sí Están tan ocupados Están tan ocupados Están tan ocupados con la música Que el coche De las prácticas Que cómo está Sergio Está ahí aparcados Intentando ya Ya no sabe qué hacer el coche Me gustaría pensar Y creo que sí Que es por la pasión Y tiempo que le dedican a la música Y a otras cosas Ah, vale Pero bueno Eh... Lo cierto es que Teniendo la edad Y la posibilidad En la concreto Iván Desde pequeñito Ha estado metido en una autoescuela En sus tiempos libres Y ahora mismo No tiene ni carne Y hace dos años Que tiene coche Esperándole en el garaje Vamos a apuntar Vamos a apuntar Que está esperando el coche En el garaje No lo sabe ya Y... Y... Curco Curco Que tú en estas No te has escapado Tú también estás dentro de aquí Este es el círculo El círculo de la autoescuela Vamos a poner Vamos a hacer un whatsapp ¿Vale? Para el círculo de la autoescuela Yo no doy a esa niña Anecdota número 2 Elviña Elviña rock Parece como la típica historia Del instituto americano En el que el padre Va a buscar al hijo Y lo saca de allí Y con un... Tengo el permiso Del padre Yo soy el padre Y tengo el permiso Por favor De hecho Hubo que pedir permiso Porque faltó dos días Y tuve que justificar Que me lo llevaba Fueron jueves y viernes O sea Hiciste un puente El puente pirofato Que el chico tampoco se perdió Gran cosa Que se perdió Cuatro clases de matemáticas Una de ética y moral Seguramente Han sido los dos únicos días Que haya faltado a clase No he ido nunca al viñarro ¿No? No, me voy a llevar a mi padre Pues exactamente Me he estado Y voy a ser yo Que me va a llevar a mi padre Altamente recomendable Como experiencia Sí Felices y más unidos Que nos habíamos oído Porque pasamos cuatro días Bajo un diluvio Pero en concreto En esos cuatro días Se convirtió en un Campamento De refugiados Al más puro estilo Guerrero Porque Pues las tiendas volaron Se hundieron Y nosotros Pues Como él fue con su padre Y su padre se preocupó De montar la tienda Como sabía que se montaban Las tiendas de verdad Sin prisas y demás Pues terminamos casi Siendo refugio Del entorno Porque parecía La única tienda Que había quedado en pie Se me ocurre Se me ocurre La historia De los tres cerditos Más o menos ¿Correcto? Sí, muy bueno El resto de tiendas Se las llevó el lobo El viento feroz En este caso Sí, porque además Fueron tres días De diluvio A las cuatro de la tarde Nos íbamos Y volvíamos a las cuatro de la mañana Y la anécdota más curiosa Y esa le va a hacer Recordar Fuimos con calcero Cualquiera En concreto Llevo unas zapatillas Que siempre Las hemos recordado Eran de tela normal Las que llevamos actualmente Yo llevo un zapato Más o menos normal Y no sabemos Por qué motivo No se nos mojaron los pies En ningún momento De los cuatro días La gente iba Embarrada hasta la rodilla Con bolsas de plástico Atadas Y nosotros volvíamos Todas las noches A casa Con los pies secos Es difícil caminar Rodeado de barro Y no mancharse Sí, lo que no es barro Porque las vitrinas Están Yo he dicho barro Era un eufemismo Yo de gordó Por todos los lados Pero en cuanto al tema De la experiencia Fue fantástica Fuisteis a algún sitio Alguien especial O vivís para alguien Él iba al rap A todo lo que era rap Yo iba a todo lo que era Más tipo heavy Y entre medias Pues terminamos En todo lo que había Por cambio ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien Porque además Era mucha hermandad Era un... Claro Yo fui con 15 años La primera vez Y para mí eso era todo Mucha música Mucho rap Mucho... Cruzarte por la calle Con gente que tú escuchabas Que fue una experiencia Muy bonita ¿Te acuerdas Quien fuiste a ver? ¿Qué te gustó más? Que... De... Así que yo me guardé No Anserbium Y de Sacato De música que no escuchara tanto Pero música casi que yo escuchara Hardy, Natos, igual En directo Me fliparon mucho los dos Por cierto Aprovecho para Deciros que os suscribáis Por favor O sea Y si esto de darle a la campanita Si queréis le des a la campanita Pero bueno Suscribíos Pues hablando de Pirofather Como sabrás Tuvimos una entrevista previa Con Don Sergio Y... Te dejo un mensaje Así que... Vamos a ver Que dejo Tu progenitor Para ti Cuando quieras Bueno chaval Pues me llena de orgullo y satisfacción Todo lo que estos chicos de Línea Bravas me han comentado Sobre lo que has dicho de nosotros De tu familia Y nada más que desearte Que sigas con esa pasión Con esa ilusión Con ese compromiso Y que todo sea para fruto Y para bien De todos Un abrazo muy fuerte Y seguimos en ello Vale Piro A por el Lamborghini A por el Lamborghini Seguimos en ello A por el Lamborghini Es un genio Es el mejor Es que hemos visto En muchas ocasiones En las que Hablas de jubilar a tu padre No Es que Esto tiene que ser Para un padre Algo increíble Es que mi hijo Me quiere jubilar ¿Cómo es esto? El día que puedas Es que jubilas a tu viejo Sí A ver Yo soy de los que Opinan Que si todo lo que consigas Va para la familia Y va para los tuyos Entonces pues Si algún día Se consigue algo Yo quiero que El que me ha ayudado A conseguir eso Que ha sido mi padre Pues que también Tenga su recompensa Realmente nos dijo Que tampoco quería mucha cosa Pero pues si acaso Un Lamborghini O Ferrari No sé Me quedó muy claro Pero Ahí lo dejo ¿Eh? Lamborghini Urus Pues Yo creo que Otra faceta tuya Muy importante Es la del freestyle Llámame loco He llamado visionario Estamos ante un freestyler Ya sabéis que a nosotros Nos gusta el freestyle Más que un tonto Un piruri Así que no se me ocurre Una mejor forma De seguir Para que esto no se enfríe Que un ejercicio De improvisación Así que vamos A darle chicos Sí Pues bueno Piro Empiezo yo Empiezo yo Y aquí este no te engaña Lo normal es que mi flow A ti te daña Has caído dentro De la trampa de la araña Mejor si te bañas Y luego me extrañas Ha llegado Piro Te jode el plan Negro Tengo hooligans No fans Yo veía Disney No clan Yo soy de la vieja escuela Method Man Yo creo que lo ha dejado roto Creo que si vienen a por nosotros Soy otro Creo que cada día más blanco Loco Hazme una foto Te digo hasta pronto Te digo hasta pronto ¿Dónde vas? Saco el las Es la marca Lo que abarca man Entro para el arca Matro tres ratas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se cambian el suerte Creo que prefieran gusto Susto o muerte Lo normal es aún inerte Y después le digo Encantado de verte Oye chico Eso es falso Ando calzao No descalzo Nos confinaron en marzo Nos pusieron el lazo Nos pegaron con el mazo Sí Yo aquí te traigo un puente Te lo tiendo Y te doy mis afluentes ¿Dónde? ¿Dónde coño Beben tus fuentes? No busco un oponente Esto es un duelo de mentes Es un duelo de mentes Se ha dado pa' mi padre En esta city No hay perro que me ladre Oye chico Rezando por mi madre Hijo de mi sangre Sufriendo hambre Normal Yo Ahora aquí me salgo Somos buenos Mira aquí demuestro lo que valgo Esto me lo pones a mi cargo Y creo que me ha dejado un retrogusto Algo amargo Algo amargo Me quedo solo No tengo poros Y porros Hazme los coros Oye chico ¿Estás loco? Sacas oro Te rapeo como un loro Mejor Si me pagáis esta consulta Normal que te vayas a casa Con una multa Si tienes algo malo Pues lo oculta Y luego te viene Aquel sentimiento de la culpa Oye chico Este es mi compromiso Escribo Impromiso Saco hechizos Este es el primer aviso Pío ha llegado Pa' poner los pies en el piso Y sacarlos Y sacarlos Subirlos al suelo Lo normal es que te caigas en un azuelo Aquí busca el consuelo contra el muro Aquí el futuro es duro Oye chico Ha llegado mi hora Ya arde Llega Pero con demora Tengo jugando con mi aurora Se queda sola Aprieta la pistola Mejor Por lo que largas Mejor Las pistolas Las cargas Otra vez Esa sensación amarga Entre tus nalgas Mejor Aliméntate de algas Oye chico Estoy pasando un mal rato A ese toyaco Si lo veo Lo mato Ha encerrado Antonio al gato Mi piro ha llegado Es bueno No, no, ato Si, normal Sonamos distinto Básico es todo Nuestro instinto Yo aquí Con el piro brindo Sonamos de lo lindo Que sepas Que yo no me rindo Yo no me rindo Te lo acabo fiera Oye chico No he subido Por la escalera Toco madera Esa es mi manera Que venga cualquiera Me lo follo Como sea Si, si, si Pedazo de freestyle Que nos hemos soltado Aquí hermanita Todo Esto son Cinco O seis años antes Tú con catorce años Comienzas a hacer freestyle Con un amigo Que se llama Gerardo Shoutout Y Con él Vas a las batallas Que se celebran aquí O con quien vas Las batallas antes Había en Zaragoza Habido varias organizaciones Y una que se llamaba New Protocol Battle Hacían batallas Antes de que nacía Miracle Rap Y me acompañaron a ir una vez Porque rapeábamos en clase Me empezaron a enseñar batallas Y dije Quiero probar Y me acompañaron Me acompañaron la primera vez Y fue una impresión Porque claro Ahí la gente sabía rapear Era rapera Y llegué Perdí en primera Y el segundo día Que fui Me volvieron a acompañar Y Me recibió Coman En Parque Grande En la cúpula Y me tocó en primera Contra él Y me volví a ganar Y me volví a ir en primera Y esos fueron mis primeros pasos En el freestyle ¿Cuántas veces has ganado? Pirico Joputa Nada hermano Me alegro muchísimo De haberte conocido Gracias a batallas Y a ver si sale dentro de poco La lista de BDM Canarias Y nos podemos marcar Por fin un viaje Condiciones Un abrazo ¿Cuántas veces has ganado? Batallas Como evento como tal Tres Cuatro veces No más Me gusta eso que has dicho antes No soy el mejor Pero soy el que llega a semifinales Y nadie quiere que te toque Yo nunca gano Casi nunca Pero Considero que Siempre doy por saco Entonces claro ¿Quién es tu nemesis? Jarko Sin duda ¿Jarko? ¿Jarko? Madre mía Eres nemesis de piro Debido a ¿Por qué no te gusta? Trece o catorce Uno Perdiendo ¿Cómo? ¿Solo catorce? Joder tío Pensaba que eran muchos más Madre mía Esto habrá que solucionarlo Desde líneas gravas Retamos a Jarko ¿Vale? Para un combate Final Con piro El que gana Gana todas El que gana Gana ¿Vale? De acuerdo No te preocupes Te acepto otro reto Sin camiseta Y de batallas también Y Allí en las batallas Conoces a Conman Totas Y allí Ellos Te ayudan A mejorar Son personas A las que les tienes Un respeto especial Me has contado En las entrevistas previas Que te han ayudado A mejorar Tanto en el freestyle Como Como en la escritura ¿Qué has encontrado En ellos Que te ha motivado A escribir mejor? Pues Con Man y Totas Tienen Cosas en común Cada vez no Por ejemplo Los dos escriben muy bien Tienen Pero Totas Tienen un punto de vista De escribir De pulir cada barra De que todo en armonía Suene bien De hacer una historia Como tal El señor piro Es un grandecico Ya son muchos años Desde que lo conocemos En un parque Que apareció En unas batallas Y Después de que los conocimos Nos fuimos haciendo Amigos Y de todo Y cada vez que Que tenía un tema nuevo O algo nuevo Que contar Siempre se nos ha acercado A mí y a Coman A pedirnos Opinión Y cualquier cosa Y Coman Yo lo identifico más Con mi parte De soltar todo crudo Da igual Como lo sueltes Pero soltarlo Y no importar Tanto la base Sino el que dices Pues eso es lo que Yo aprendí de Coman Y en general Cuando te juntas Con buenas personas Pues siempre te hay más Y que Hay una anécdota En la que tú Incluso llegas a escribir Un tema Como es el de Dile Dile Y llegas a A pedirles Como Es un temazo Y te dicen ellos Sácalo Manín Que esto está muy bien Me acuerdo también Por ejemplo Una vez Hace no mucho Un año y medio Será ya Que se me acercó Enseñándome el tema De Dile En el parque Que decía Que no le gustaba tanto Que no sé qué Y yo le animé Para que lo subiera Para que eso Y la verdad es que Luego se ha convertido En los temas Que más suele cantar Sitios a los que va Y de todo Y me alegro mucho Y con muchas cosas más Y para adelante Y sabe que puede con todo Es que en principio Yo ese tema No lo iba a sacar Porque no me gustaba Hasta que se lo enseñé A Totas En el banco En las gradas Que hay En el anfiteatro De Parque Grande En las gradas de ahí Yo le dije Bro Vente al banco Y escucha esto Y nada más terminarlo Me dijo Eres tonto Y lo vas a subir Pues entonces Palabra de Totas Yo creo que Llamadme loco otra vez Llamadme misionario Yo creo que Es el momento De que te tires dile Así que Señoras Señores Queridos humanos Dile Yo Yo Línea brava Es episodio 3 Eh El puto piro loco Esto es dile Eh Eh Dile a tu gitana Que me toque las palmas Y dile a tu padre Que si me caso Es en chambal Dile a tu madre Que se fije en mi cara Que la verá en unos años Reflejada en la pantalla Dile a tu novio Que se calme Dile a tu coño Que no se enfate Al escucharme Dile a mi profe Que aún soy un desastre Le diré a mis hijos Que no sean como su padre Dile a mi abuela Que su nieto le quiere Y a mi padre Que lo jubilo en cuanto pueda Dile a mi yo del pasado Que tenga fuerza Decirle a mi yo futuro Que aguante lo que venga Dile al rey Dile al rey que me la suda La corona Decirle al camello Que no me venda droga Decirle a Dios Que no me apriete la soga Dile a esa rubia Que me chupela Dile a ese facha Que imite a la rubia Dile a ese rapero Que hoy va a ser mi puta Dile a Viladec Que aún le buscan Dile a ese poli Que pienso quemar la puta Dile a ese yonki Que no recoja chustas Dile a ese pringao Que la vida no son me gustas Decirle a ese toy Que no haga más preguntas Decirle al enemigo Que tontería la justas Dile a ese chaval Que se aleje de los químicos Dile a ese pijo Que mis brothers tienen químico Dile a ese chibato Que deje de darle al pico Me dijeron de pequeño Si me salgo calladito Dile a mi ex Que ya no soy el mismo Dile a mi ex Que necesito hablar con Pilo Dile a mi cabeza Que esto no tiene sentido Digo por decir Y ya no sé ni lo que digo Líneas bravas Graffiti Rap Freestyle Nos falta Que eres integrante De un grupo Que se llama El Círculo del Sueño Hace bien poco ¿Cuánto Hace cuánto Lo cortasteis? En verdad Lleva creado Desde Principios del 2019 O sea Un añito Del Círculo del Sueño Como tal De equipo de trabajo Si el grupo Empezó Los orígenes Son en 2017 Porque éramos Sigma Curco y yo Y eso fue evolucionando Al Círculo del Sueño ¿Cómo llegáis a la conclusión De que os tenéis que juntar? Pues una noche En el estudio Que teníamos enteros Salimos los cuatro Y después de hacer un tema Riendonos felices Y fue mirarnos los cuatro Y decir Esto hay que hacerlo mal Y así como jugamos con el AK De nuestros concursantes Vamos a jugar con el AK También del grupo Como el Círculo del Sueño ¿Cómo es esto? ¿Sois muy dormilones? ¿Cómo es esto? Fue mucho lluvia de ideas Brainstorming Que nombre queríamos Que nombre queríamos Y no sé A mí El Círculo del Sueño me gustó Porque era como Hacer algo cerrado Para nosotros Buscando ese sueño ¿Cuál es el sueño? A ver Para mí el sueño Yo tengo un sueño clave Que es el Razma Taz Que yo para mí Cantar en el Razma Sería ya top Pero sí que hay sueños Que por ejemplo Todo lo que sea Cantar en un local Eso ya es un sueño Porque hay alguien Que te está escuchando Entonces el sueño De vivir de la música Es el sueño Pero vivir de la música Se puede vivir de muchas maneras Háblame de tus compis Sigma Vamos a ir desgranando Uno por uno Sigma ¿Qué me puedes contar de Sigma? Sigma tiene talentazo Porque es muy bueno Y él lo sabe Y hace cosas en las bases Que otros no Yo por ejemplo No sé hacer esas cosas Y la voz que tienes Increíble O sea Es muy buena Curco Curco es el reventado Máximo del grupo Es mi compañero de Merladas Y es entrar Estudio con Curco Empezar a pasártelo bien Y cuando ves que Curco Está disfrutando Empezar a disfrutar tú Y ya pues Sale lo que sale ¿Qué pasa gente? Un saludico aquí de Curcovski Desde Huesca Para mi gente de Linas Bravas Y para mi hermanico El Piroco Que me alegro mogollón De haber reconocido Ya desde Crio Ahí en el patio del Santa Liándola Jugando a fútbol Total Que nada Que pues eso Después de tantos años Que seguimos juntos Y que me alegro mogollón La verdad Que era Un tío de puta madre Y co Ya no solo En la música y tal Sino en lo personal también Co Un hermanazo Primo Y que era Que era mogollón Co Y que pues eso Que me alegro Que después de tanto tiempo Co Sigamos llevándonos bien Co Nos íbamos ahí Llevando de puta madre Co Mi hermano Co Y eso Y que esperemos Que siga siendo mucho tiempo más Co Así que eso chavales Un saludo Co Pa todos Pa Mi hermano El Piro Pa La Pili Pa Lina Brava Pa todo el mundo Co Chavales Benedet Benedet es el niño listo El inteligente El cabeza El mente fría del grupo El vamos a mirar Las cosas Desde otro punto Y Benedet es mucho más Metódico Tiene su forma De hacer las cosas Es muy difícil sacarlas Pero claro Cuando haces sus cosas A su manera Las hace bien Buenas Soy Benedet Y bueno Os voy a contar La primera vez que conocí a Piro Esto fue en torno Hace unos dos o tres años En unas batallas Que las organizaba Miral Buen Rap De hecho ya era la segunda vez Que bajaba a Zaragoza A hacer batallas Y bueno Nos tocó juntos Y nada La verdad que Hicimos la batalla Y tras eso Pues empezamos a hablar Y a conocernos Y bueno Pues nos llevamos bastante bien La verdad Y pues yo le dije De ir a grabar un tema a su casa Porque sabía que tenía Un estudio montado Y tal Y entonces fui Y grabamos el primer tema Nada Estuvimos toda la tarde Haciendo el tema El videoclip Y nos caímos muy bien Desde el principio Y bueno A partir de ahí ya Pues empezamos a quedar más Siempre estábamos juntos En las batallas Nos hicimos algún tema Y pues bueno A partir de ahí ya Empezamos a ser amigos Y tras esto pues me Me dijo de entrar a un grupo En el que también estaban Kurkowski y Sigma Que es el círculo del sueño Y bueno pues yo La verdad que Le dije que sí Que quería entrar encantado Porque me gusta mucho Lo que hacen los tres Musicalmente Y como persona Pues me llevo genial con ellos Y a partir de eso pues Nada Los cuatro Pues estamos haciendo Música juntos Nos llevamos genial Y bueno Siempre que podemos Los cuatro Intentamos quedar Y juntarnos para hacer música O hablar de música O cualquier cosa Y bueno Como rapero Tengo que decir que A mí Piro Me encanta como rapero Ya que escribe unas letras Que son verdades Que él vive Yo que lo conozco Y la verdad es que Sabe hacerlo muy bien Y el tío Se organiza muy bien Y trabaja mucho Y saca muchos temas Como Persona Tengo que decir que Es muy buena persona A mí me ha ayudado mucho Ya que Me ha enseñado Cómo grabar Me ha ayudado siempre Que puede Siempre que ha podido Hacer videoclips A grabarme los audios Y también siempre Es muy generoso Porque me ofrece su casa Ya que al no vivir en Zaragoza Cuando vamos al estudio Que siempre quedamos por la noche Pues yo a esas horas Ya no tengo autobuses A las que volvemos Y pues siempre me deja irme A dormir a su casa Y la verdad Le estoy muy agradecido por todo Y nada Como freestyler Tengo que decir Que es muy espontáneo Que es muy bueno Que es muy agresivo Y en su terreno El freestyler Se le da muy bien Lo que hace Benedet y Curco También son freestylers Sí Y compiten contra ti En las batallas Sí ¿Cómo va ¿Cómo va el tema? Pues yo con Curco Creo que he tenido dos batallas O sí Y una me ganaba Y otra le gané Y yo De momento empate De momento vamos a Curco ya está medio retirado O sea que Y no Vuelve Necesito ganarte por uno Benedet No sé cómo iremos La verdad es que yo creo que estamos medio empatados Pero Benedet es de otros de los que no quieres cruzarte porque es Benedet Pero Benedet en freestyler es más ¿Pero y qué dirías? ¿Que va ganando Benedet o vas ganando tú? Yo creo que voy ganando yo Pero para mí gana Benedet Vale Vamos a contar Y también vamos a poner imágenes de ellos Hablando sobre este tema Vamos a ver realmente Si tú dices que ganas tú Creo que ellos dicen que ganan ellos Esto habrá que mirarlo ¿Vale? Sí Háblanos Ya nos has dicho el sueño Pero hablemos de ti Hablemos de tu futuro Ya no como freestyler Ya englobándolo todo Ya no solo como grupo Sino de ti como artista ¿Cuál es tu sueño? A ver yo el freestyle lo quiero dejar más de lado Porque me gusta Me gusta freestyler Pero no es algo a lo que yo vea dedicando Pero la música sí que me gusta Me gusta producir Entonces Ahora yo hice un parón Estoy preparando un disco Ya tengo muchos temas terminados Tengo 9, 10, 11 terminados Estaremos atentos Y me queda grabar Procesar todo Hacer el proyecto que quiero hacer Pero eso yo me quiero dedicar De verdad a la música Y hacerlo serio Para hacer buena música Desde Líneas Grabas Tendrás siempre nuestro apoyo Muchas gracias Y antes de despedirnos Si te pensabas que nos íbamos a olvidar Que nos íbamos a olvidar de las preguntas locas Para nada Antes de irnos Unas preguntas locas con Piro Así que señores Momento de preguntas locas A ver comenzamos las preguntas locas Esto va que tienes que responder lo más rápido posible ¿De acuerdo? Venga vamos Esto va a hacer un pequeño preámbulo ¿Eres conspiranoico? ¿Piensas que todo forma parte de los Illuminatis reptilianos? Puede ser, sí ¿Te crees un poco que existen Illuminatis reptilianos? Sí ¿Eres terraplanista? ¿La tierra es esférica o palana? Esférica, que yo sepa Flat Earth ¿La tortilla con? ¿Sin cebolla? ¿Con chocolate blanco? ¿Chocolate negro? Negro Si tuvieras Si fueras el dueño de un parque temático ¿Cuál sería la temática? Temático, temática El Lord El Lord Parque temático del Lord ¿Eres de los que se esperan a que el otro se hace los zapatos? ¿O tienes tanta prisa por llegar a Londres? Yo los ato yo ¿Tú los atas tú? Sí, sí, sí Rápido ¿Piña en la pizza? No Si tuvieras que batirte en un duelo ¿Qué arma elegirías? Hostia Una katana El Lord también va a llevar una katana Bueno, katana Una katana Una katana Mismamente Si tuvieras que vivir un apocalipsis Como si ya no estuviéramos viviendo un apocalipsis Vírico, no O sea, eso ya no lo voy a decir nunca más Vírico no lo voy a decir nunca más, ¿de acuerdo? Porque ya estamos viviendo un apocalipsis vírico muy cutre Además es que esto es muy cutre Y la versión española está siendo muy cutre, señores Simón, te estás cebando Go Zombie, vampírico Apocalipsis zombie Aunque esto estamos viviendo algo muy parecido Esto es como Walking Dead Tienes que cambiarte tú acá Así como te lo cambiaste de un acá a otro Y demás Tienes tres segundos porque hay otro que se llama piro, ¿de acuerdo? Y tienes que cambiártelo Tienes tres segundos Aire con y griega porque ya está pillado Por mí además Aire con y griega ¿Qué tienes con las y griegas? ¿Te gustan las y griegas? ¿Te gusta lo griego? Sí Pregunta estrella Mi profesor de ética Me decía esto los lunes por la mañana Después de un olor etílico abundante Me decía Diego Hay dos tipos de personas Las que prefieren un fideo en un pubis O un vello pubico en la sopa ¿Qué tipo de persona eres? El fideo en el pubis Fideo en el pubis, eh Tenemos otro fideo en el pubis Vamos a ir haciendo recopilatorio, ¿vale? ¿Quién se suma a mi equipo? Yo de momento creo que uno de Ritmo y Lasco No recuerdo exactamente quién fue, eh Lasco Seguro Lasco Seguro El puto fideo en el coño Y el pelo de coño en la sopa Yo soy piro Encantado a toda la gente que me escuche y me apoya Lo primero a la gente que va a empezar a hacer música Que empiece, que no tenga miedo Que todo el mundo ha empezado por algo Sea peor o mejor Que intenten hacer cosas Que ni el trap es el demonio Ni el rap es lo mejor Que se puede hacer de todo A los de arriba Que en un par de años vamos Y hay que dejar un huequito para nosotros Y a mis chavales Pues a Círculo del Sueño A Alema A Ander A todos los chavales de 2K Que muchas gracias por ayudarme a ser como soy Y a ser mejor persona Y a ser mejor rapero Y un beso muy grande para mi familia Para mi abuela y para mi padre Y para los demás Y que os quiero mucho Y que esto va para Pa Bueno Hermanito Ha sido un auténtico placer Igualmente Aquí tienes Líneas clavas Para lo que tú quieras Y que Nada más Nos despedimos Y que Aprovecho para deciros Que os suscribáis Ahí otra vez Por favor Y que Mucha paz Mucho amor Cuidaos Nos vemos ¡Adiós! Gracias por ver el video.